Rafael Méndez Salas, secretario general de la sección 30 del CENTE en Tamaulipas, ya repartió entre su familia las presidencias municipales y diputaciones locales que el PRI le cedió por ir en coalición en las próximas elecciones. Juana Castillo Villafranco, originaria de la población González Villarreal, será la candidata a la diputación por el distrito 9 de Vallehermoso, mientras que la presidencia municipal de Sotolamarina será para Jorge Luis Romero Conde, cuñado de Méndez Salas, quien trabaja en servicios regionales y también se desempeña como presidente del PANAL en aquella localidad.